El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! ¡Sancho, por favor! ¡Sancho! Y la corte que pasa con la corte, ¿eh? Toda la fleba y la corte que no llega. La corte, lo que son la gente de aquí, los dignatarios, ¿cómo se llama el pueblo? Ay mi doble, eh. Alfonso, querido. ¿Cómo se llaman los que mandan así? No, los que mandan. Los que les hemos mandado para que manden estos. Alcalde. Eso, el alcalde y la comitiva. La comitiva, eso quiero yo, que tengo mucha hora. Bueno, pues, podemos empezar... Bueno, ya estábamos aquí, dale que te pego, porque nosotros somos así. Somos reyes del pueblo y para el pueblo. ¡Corazos! ¡Pero sí del pueblo! Gracias, gracias, gracias. Bueno, que se calle un poquito, porque la reina a veces habla un poco sin sentido. Queríamos decirles a todos los ciudadanos y presentar por fin a nuestra familia al completo, a nuestros hijos queridos, nuestra amada Constanza Leonor, la princesa más amada del reino. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias. Gracias. Luego también queríamos presentarles al heredero del reino, al príncipe Sancho. ¡Sancho y bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Sancho! ¡Bravo Sancho! ¡Ay, qué guapo es! Luego, mi reina consorte, la gran Violante. ¡Bravo Sancho y bravo Sancho! ¡Bravo Sancho, abrazo! ¡Bravo Sancho! ¡Tú sí que vales, Ana! ¡Bravo Sancho y bravo Sancho y bravo! Así que dejemos la incertidumbre de quién será el auténtico Alfonso hasta el final del reino. De manera de unidad. Bueno, querida, procede adelante con tus quehaceres. Vamos a dar lo que viene siendo, hemos escrito unas palabritas aquí para ustedes. ¡Y muy bien escritas, mamá! ¡Claro que sí, hijo mío! Voy allá. ¡Peregrinos de los caminos! ¡Bienvenidos, bien hallados! ¡Gracias! ¡Bien, como iba diciendo! ¡Peregrinos de los caminos! ¡Tan fuertes y aguerridos! ¡Cale la pluma, mamá! ¡Sancho, querido! ¡Que está hablando la mamá! ¡O sea, la reina de España! ¡La reina de Ciudad Real y parte del extranjero! ¡Y cuando la reina habla, la nena, digo, el nene, se calla! ¿Lo has entendido, no? ¡Ay, sí, mamá! ¡Muy bien! ¡Ay, cuánto amor! Bueno, proseguiré mi encomienda antes de que nos den la merienda. ¡Uy, qué pareado más gracioso me ha salido así! ¡Esto sí que vale, mamá! Bueno, al verano. ¡Peregrinos de los caminos! ¡Bien hallados! ¡Bienvenidos! Hoy es un día de fiesta, de algarabía y jolgorio. Hoy la familia real en pleno ha decidido dejar a un lado sus problemas de Estado y venir con el pueblo llano. ¡Donde todo es puro! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Donde todo es puro y todo es sano! ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Qué? Mire, madre, es que... A ver... Tengo una duda en mi interior en que necesito una pronta resolución. ¡Adelante, hija! ¡No, hijo! Después de oírle hablar madre y reina en la interior... Sí. ...necesito hacer una reflexión. ¡Adelante! No logro entender cómo el pueblo ahora es sano cuando antes era un nidito plagadito de gusanos. No eran sucios, no eran vagos, no eran la lacra del Estado. Pero, 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 hijo mío, ¿de dónde te has sacado tú eso? Vamos a ver. Ay, pues yo se lo he oído a usted decir, madre. ¡Vive, que lo... Alfonso! A ver si metes a tu hijo en vereda, que conmigo no hay manera, ¿eh? Ay, está visto y comprobado que a la mujer como a la yegua no hay que meterlas en cosas de Estado. ¡Hala! Bueno, mejor es firmar una tregua. Y pues el hombre se sirve y se basta para levantar el país con la cabeza bien alta. Pues no sé de dónde sacáis el tiempo, querido, porque bien es sabido que desde mi amada Ciudad Real y hasta Santiago en peregrinación no hay en este reino rincón sin un hijo tuyo ilegal. ¡Violante pardiez! ¿Qué? Soy Alfonso X el Sabio, más respeto, me deberías tener. Soy fundador de la prosa castellana, ilustrador de la astronomía y otras ciencias innumerables. Además, por cierto, Pueblo acaba de publicar mi último libro, un best-seller. Sí, 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 sí. Después de las Cantigas de Santa María, que es uno de mis libros más preciados, me inspiré en mi amada Violante para escribir cómo ser rey, marido y no morir en el camino. ¿Perdona? ¡Papi! ¡Papi, mira esto de que te pongas cuntureta a la que pierdas la chaveta! ¡Deja, pasa a los nuevos cerrados y apretas! Muy bien, nena, nena, tranquila. ¡Muy bien, nena, estoy en el año mejor! ¡De pasión y orgullo ardo, yo, soberano, rey Alfonso de Numa y Sabio, nena, de ver a este pobre usurero convertido en caballero, irás a la guerra con orgullo. ¡Ay, que no se lo habíamos comentado lo de la guerra, ¿no? Bueno, pues ir a la guerra con orgullo, en ayuno y penitencia. Sí, y no quiero oír ni un murmullo, pues lo haces por mi excelencia. Exactamente. Y ahora, póstrate ante mí cómo hacen los buenos cristianos, para que mi hijo, que es lo más bello, te bendiga, pesita. Inca el pie en la tierra y comí la rodilla. ¡Ay, muy bien! ¡No, no, 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 no! Un momento, antes de empezar, una poesía quisiera recitar. ¡Ay, qué pesada que es! ¡No, para dar a que la suba! Le voy a recitar yo una poesía. ¡Venga, nena, que se vea el coro! ¡Voy a arrodillarme! Es la primera vez que me arrodillo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Le voy a recitar una poesía. ¡Polvo, barro! Sol y lluvia es mi amada ciudad real. Millones de peregrinos y millones más de nabos, digo, de años. ¡Años, años! ¡Años! Campesino, ¿quién te llama? Campesino, ¿quién te atrae? Ni los campos de las estrellas, ni las grandes catedrales. Ni los vinos, ni los alamos, ni los mariscos gallegos, ni los campos castellanos. Campesino, ¿quién te llama? ¡Sanchito, el fin de peregrinos le llama! ¡Rújame! ¡Sanchito! 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 ¡Vale! ¡Concorta! ¡Concorta! ¡El caballero! Bueno, hijo mío, se puede retirar a Paya haciendo el petate para ir a la guerra. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Los matanero! Muy bien. Querido pueblo... ¡Oh, estúpida! ¡Callad, os llamo! ¡No, perdón! ¡Ha matado! ¡Ay, de verdad! ¡Es que no los puedo sacar a la calle! Recluidos en palacio los voy a dejar. Bueno, pueblo, plebe, siervos de Dios y de la reina, en estos días de fiesta, pasead por las calles. Y sobre todo, comprad, ¿eh? ¿Te gustad? Que ya luego nosotros pasaremos recogiendo los tributos y a lo mejor algún indulto. Lo sabemos, ¿eh? Según seáis unos u otros. Dicho esto, para bien o para mal, queda inaugurado... ¡El mercado medieval! ¡Gracias, gracias! ¡Qué apoteosis y qué cosas! Pues... ¡Apantarás! ¡Lo he dicho! ¡Pasease, compren y disfruten! ¡Este día que estoy aquí están! ¡Que disfruten! ¡Ay, mamá, yo quiero comprar muchas cosas! ¡Que disfruten este día, eh! ¡Que compren muchas cosas! ¡Oye, ¿tú no cabajos de la corte? ¡Que te suena muy tocada! ¡El herrero! ¡Hola! ¡Este es para qué! ¡Qué encantada, eh! ¡La herrera! ¡Sí, yo te voy conmigo, caballero! Bueno, me voy con mi familia, ¿eh? ¡Que lo pasen bien en el mercado! ¡¿Qué atos?! ¡Te pierdes! ¡I te la pierdes! ¡Ay, me loandeléis! ¡Ay, me loandeléis! ¡Gracias!